No viene acá Comodoro a hacer esto, aunque obviamente... Seguramente va a traer el saxo. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Saludamos a Roberto Petinato, Saúl Jercovici y Fabián Diborado aquí de Comoro Rivadavia. Los saludan. Petinato, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros que han sabido entender esta consigna. ¿Qué era? No sabía que era. Siempre lo dije, estos imberbes que me interrumpen cuando estoy hablando. Perón, perón. Por cada tema, por cada tema de zumo que caiga, cinco canciones de mierda caerán de ellos. Estaba esperando para ver... ¿Y cuáles serían, en general, cinco canciones de mierda para que quede claro la referencia? La mierda no se nombra, se huele, compañero. Bueno, brillante como siempre. Bueno, Petinato, general, no sé ya cómo presentarlo. Yo me despierto recién de la siesta, de estar llorando a moco tendido por Espineta, porque soñé que Espineta se metía en un jacuzzi y se convertía en una bolita chiquitita, chiquitita, chiquitita. De golpe volvía a tener su forma humana y hablábamos de música y yo me largaba a llorar y le decía, Luis Alberto, si vos supieras lo que fuiste para mí, porque después del día que vos moriste, porque sabélo, moriste el día que moriste. Y él se me miraba con una cara compungido, como mal, como diciendo, ¿cómo que me morí? Y fue una cosa... Yo nié toda la siesta, toda la siesta, eso me desperté llorando a moco tendido. Levanto el teléfono, me ponen en la radio y escucho a Eva Perón. Estamos todos locos. Yo dije, yo dije, te juro por Dios que... y encima yo estaba poniendo Led Zeppelin al palo y escucho, bueno, esa brutalidad que iba Eva Perón hablando y dije, ay Dios mío, fueron, no les juro por mis hijos, fueron segundos en que, o sea, no sé ni, no sabía dónde estaba parado. Yo dije, Dios mío, por favor, ¿qué está pasando? Porque aparte les quiero aclarar algo. Sí. Lo que tengo delante mío es la sidra del año nuevo del 53-54 que no se repartieron. Ajá. Porque Perón, ahí van a repartirla como se repartía siempre la sidra y el pan dulce, y ese nuevo Perón muere y retiran del mercado todas las botellas. El único tipo en el país que tiene dos botellas de esas soy yo. Eso lo rescató tu viejo, ¿no? Entonces la tengo acá, delante, escuchaba a Perón, trataba de bajarle el zeppelin dormido y mirando la sidra. Bueno, ponete en mi lugar presentando al petinato y escuchando al general Domingo Perón respondiendo una pregunta también. Pero yo no puedo creer que ustedes están pasando los discursos de... o sea, la gente de Comodoro Rivadavia está más chiflada de lo que yo creía jamás en mi vida. ¿Y vas a venir igual o con más ganas ahora? Pero hombre, ¿cómo no voy a ir? Es como volver a mi familia. Tengo las cartas escritas de puño y letra de Perón a mi papá. O sea, ¿qué me están diciendo? Nací exiliado, culpa de los gorilas, bendito Dios, tengan el infierno. Claro, porque Petinato es ecuatoriano, ¿verdad? Yo nací en la embajada del Ecuador, a la vuelta del Canal 7, y fue culpa de Rojas y Aramburo, que fueron el tipo que encerraron a mi familia cuando cayó Perón, que encerraron y mataron y masacraron a medio mundo. Y entonces, la verdad, le digo, no puedo creer, la verdad que nunca le pasó una cosa tan loca como esta. Y nosotros estamos viviendo un momento de radio tan maravilloso que ni siquiera podemos presentar... No entiendo por qué. Claro, no, digo, ni siquiera quiero ahora preguntarte del espectáculo. Es demasiada cultura de golpe para la gente poner el discurso. No, ahora yo, antes de entrar al espectáculo, ¿habitualmente tenés estos sueños de, digo, esto con espineta, es fantástico o es algo de loco como fue el día de hoy? No, fue horrible, lo del espectáculo fue horrible recién, ¿no? No te juzgues. Y puse lo en ese primo para tratar de olvidarlo y de golpe dije, no, 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 voy a tratar de escribirlo, porque él me hablaba de sus discos y me decía, tengo un montón de canciones que grabé con Calamaro y con el Indio Solari, que el Indio Solari ahí dice, y estos 500 pesitos son para los del... Y me hablaba como de una hinchada de fútbol, no me acuerdo qué nombre era, como si te dijera, y estos 500 pesos son para los muchachos del roncón, no sé, una cosa que no existía en el sueño. Esto realmente fue un sueño, no parte de un monólogo, ¿no? Fue un sueño, no es parte de un monólogo. No, 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 me acaba de pasar hace, todo esto pasó hace 3 minutos, todo seguido, hasta que dije, mierda, son las 6 y media van a llamar de la radio, corro al living, pongo el cepet y nací como para despertarme, y levanto el teléfono y una chica me dice, ahora te van a llamar y escucho el vape ron hablando. Dije, no, pero esta es la realidad super, y miro así y me están las dos sidras mirándome. O sea, que las tengo puestas acá en una repisa. Esas sidras, obviamente aparte de tener un valor histórico, tienen para vos un valor sentimental. ¿Tenés, vos decías, son las únicas dos que han quedado? ¿Hay constancia de eso? Hombre, me traje mis amigos iban, para que te des una idea, mis amigos iban a Little Park, mi papá me decía, esta noche tenemos que ir a la confitería, Nino, a que quiero presentarte a Perón. Y yo decía, hoy, qué embole, Dios mío. Y con el tiempo me di cuenta a quién le daba la mano. Dios mío, después de que creces un poco, decís, ah, la mierda era preferible eso que ir a Little Park, o a pelotudiar por cabilla y juramento. Seguro. Ahora mismo, lo que me estoy acordando, ahora mismo, porque estaba tratando de acordarme una frase, hasta que en un momento dado, charlamos, yo le cuento todo lo que lo quería y todo lo que fue para mí, y le digo, bueno, vos sabés que después que moriste, y la cara que puso Espineta, ay, Dios mío, qué horrible. La cara que puso Espineta, como diciendo, como... ¿Qué Espineta? Como diciendo, como que morí. ¿Qué Espineta era? ¿El último? No, 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 no era así como estaba último. Estaba como en los ochenta, ochenta y pico. Ahí está. Y me contaba de esas supuestos temas y zapadas que tenía, que había sucedido en ese momento. Ay, no, y había otras cosas más que me explicaba, pero que ahora no, ya no lo voy a acordar y bueno. Anda notando, no sé si estás con psicólogo o algo, pero es un sueño muy rico esto. Sí, sí, la verdad hace mucho que uno soñaba con Espineta. Es como, viste, esa gente que dice anoche, soñé con Susana Jiménez, bueno, yo soñé. Yo siempre sueño con Espineta. Oh, Luca, una de dos. Está muy bien. Y uno se te viene el otro. Ahora, si uno sueña con Susana, también mejor recordarla de la época de Shocking o la actual, ¿no? Que te toque ese sueño. Susana te tira cosas en los sueños. Entre otras cosas, ceniceros. Bueno, Petty, lamento romper esta magia del sueño. No, fue la tabla de la charla. Sí. La verdad es que fue una cosa más loca que... Yo la voy a anotar. Lo que quiero es un poquito para que la gente sepa qué va a escuchar acá cuando vengas el viernes a Comodoro con este espectáculo, me siento bien, con B corta, que eso se explica... Me quiero portar bien, perdón, con B corta, que eso... El espectáculo, justamente, no es un espectáculo, casualmente, no es un espectáculo político, porque... Claro, por eso, sí. Yo soy un tipo que tengo unas ideas políticas demasiado rabiosas y terminantes, entonces la verdad que no... Yo siempre digo, no abres de política a ver si todavía vos terminás exiliado de vuelta. Entonces, la verdad que... Trato de destruir las bases sociales, las bases de una sociedad maltrecha, por otro lado. Entonces, digo, con el humor uno puede disolver un montón de coágulos y de cosas horribles que se van enquistando en el alma. Uno las puede ir resolviendo por el lado del humor. Y entonces, yo trato de hacer reflexiones humorísticas de cosas que no entiendo. El día que renuncia un papa, el día que, no sé, que asume Maduro, ellas son partes políticas, o el día que... También hablo de cosas... Siempre trato de hablar de cosas que... A la gente le dan un poco de vergüenza. Yo siempre le digo, ustedes no se preocupen que ustedes... La luz no los toma. Si ustedes tienen vergüenza, el que está en el escenario soy yo, yo hablo por ustedes. Entonces, ahí explico el último gran baluarte que queda en la mano de las mujeres, que es el dar o no dar el sexo anal, ¿no? Con eso se cierra el programa. Con eso yo se cierra... No, no digo tu espectáculo, sino que con eso se levanta el programa de hoy. El espectáculo no es para menores de 16, que venga la... No es un espectáculo familiar, al contrario, es un espectáculo más para la pareja que se escapa el día, mesa, la noche, y decir, vamos a ir a ver al... Es más para eso que... No es un espectáculo para toda la familia. No, no, si eso está aclarado perfectamente acá, en la promo, la gente que lo está promocionando. Para toda la familia es un embol, ¿eh? ¿Alguien conoce un espectáculo para toda la familia que sea maravilloso? No. Hay que pensarlo. Peti, una pregunta. Uno te conoce, no por todo lo que hiciste musicalmente, y también conduciendo distintos programas de televisión. ¿Cómo te sentís en esta nueva faceta de hacer stand-up? Bueno, para mí... Lo que pasa es que, sinceramente, se lo voy a decir con todo. La verdad que ya que empezó tan loca la nota, se lo voy a decir. La verdad, hay muchas cosas en las que uno puede estar orgulloso en la vida, en las que uno puede decir, la verdad que en esto soy genial. La verdad que esto sí que lo hago súper bien. Y yo, entre la tele, la radio, escribir, o tocar el saxofón, o lo que se les cante, yo la verdad, lo que mejor me sale, de verdad, es el stand-up, o sea, el unipersonal, vamos a decirlo rápido y pronto, porque a veces dura dos horas. Y la verdad que, 30 años aguantándome, se ve que me salieron del escenario, me salió todo arriba del escenario, y todo empezó como una broma, que me hicieron, te invitamos media, es media horita, te van a tirar unos sopes, tenés que hablar de tu vida, contá cualquier cosa. Y así empezó una fiesta de una cerveza, y la gente se cagó tantas veces, que yo dije, che, boludo, soy, hago reír. Claro, y Petit justamente te iba, vos ya sé que vas a decir, bueno, pero eso ya lo venís haciendo, en la tele, o en todo, pero una cosa es hablar a una cámara, contra la pared, o contra reidores, que les pagan para aplaudir, reír, y otra cosa es con gente real, que vos que sabes si se van a reír o no. Claro, ahora cuando salió de eso, yo me di cuenta que dije, para esto realmente naciste, y acá te vas a mordir, y para esto, bueno, y para esto realmente, soy realmente muy bueno. Y por qué, la única verdad. No, está bien, ahora, ¿por qué tardaste tanto? Porque cualquiera que te haya visto en la tele, sabía que hay parte de personaje, pero también esta de utilidad, que es muy tuya. Yo me animaba, la verdad que no me animaba, hasta el día de hoy, me cago en las patas, la vez pasada, hice 115 shows, iba por el show 70, hice el astral, y estaba teniendo un estómago que no podía salir, entendés, tipo que me sigue costando, pero en el momento digo, bueno, ya te vas a sentir mejor cuando bajes de ahí. Y es verdad, y después me siento, o por ejemplo, bueno, hay noches que es, porque el show no es nunca el mismo, no es el mismo, yo ahora voy a Comodoro, vuelvo el año que viene, y vos decís, hijo de puta, no vuelvo el año que viene, vuelvo en dos meses, y soy totalmente distinto. Si no te aburrís vos, ¿no? Y porque voy hablando de otras cosas, hablo de cualquier otra cosa, entonces, es como un devenir, que no termina nunca, es la gira que nunca termina, porque nunca es el mismo, nunca es el mismo show, el mismo tipo, lo mismo que hablo, nunca digo, entonces, se va transformando en una cosa, que no termina más, y la verdad que, y saben por qué les digo esto, porque, yo la verdad no vivo de esto, entonces, yo siempre digo, no es que yo le ven un espectáculo, porque necesito que se llene el teatro, porque yo he ido por buena plaza, media plaza, y hemos ido por cuatro mangos, y a la loma del orto, ¿no? a como todavía mucho más lejos, y por ahí nos fue, más o menos, por ahí nos fue, casi todos, nos ha ido muy bien, pero bueno, más o menos, y voy a decir, a mí no me importa, el viaje, subirme al avión, subirme a la camioneta, llegar, pues yo vivo de la radio, fundamentalmente, y de la tele, una vez por semana, ellos son, como digo siempre, esos son mis sueldos. Tal vez, esto es lo que te hace sentir vivo, que es otra cosa. Claro, esto es como si yo, yo, es como si yo hiciera stand-up, y después toco en un boliche, jazz. Claro. Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto le voy a llevar a este pibe? ¿Entendés? Esto es lo que es el mundo del espectáculo. Chao, chipalo. Bueno, listo. Eso es lo que me dice, y ahora estoy contento con eso, o sea, no es algo que lo hago por, lo estoy haciendo hace dos años, yo no puedo creer, hace dos años, que todos los viernes y sábados hay un lugar, hay un lugar para ir. ¿Y en algún momento, pelás el saxo, digo, aparte del aporte de tu hijo, o es solamente charla? A veces, no, es charla, el aporte de mi hijo, muchas veces hago saxofón, también toco cosas en guitarra, canto. Así es todo. Hago toda una explicación, por la cual canto, y tengo derecho, pero en fin, eso también depende, hay gente que, una vez que tuve que tocar dos temas, porque la gente no quería que toque uno solo, y yo no tenía otra, no tenía otra pista para tocar encima, y va siendo muy gracioso. porque hay cosas que, depende la gente, pero como yo me di cuenta que la gente, la locura trae locura, la gente apetinatada va a ir a ver a Petinato, y no van a ver a Carmen Barbieri, no sé cómo, por decirlo de alguna forma. Queda claro. A cada uno le gusta una cosa, que le gusta a Disney va a ver a Disney, y a que le gusta otro cine va a ver a otro cine. Entonces es, como la gente que viene no va a pagar para venir a putearme. Entonces me di cuenta que le gustas a la gente, tardé treinta años en darme cuenta. ¿Cómo te animaste a meterte en esto del stand-up, Roberto? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te animaste, digo? ¿Qué fue lo que te impulsó? Lo que pasa es que el problema que yo tenía era cómo recordar lo que escribía. Claro, porque... Entonces hubo un día, en que improvisé cuarenta y cinco minutos, con no sé qué boludez que le pasaba a una señora, y empecé a charlar con ella, que yo de tito, la gente se cagaba en la risa. Y me di cuenta que, dije, si no tenés que memorizarlo todo, y si realmente la impronta, lo que sucede en el momento, es lo que sucede en el momento. Y ahí encontré otra puerta más, que dije, mierda, ¿y ahora? Y bueno, y ahora voy con un material que es como para mucho, dos horas, y después terminó, por supuesto, como siempre, diciendo la mitad. Porque la vez pasada, fui a Traileo, me encontré con, a Puerto Madre, me encontré a la vera del camino, con unos ventiladores gigantes, aerólicos, de estos aerólicos, y terminé hablando de eso, y cagándome de risa de eso, y la gente cagándose de risa, porque yo había visto los ventiladores gigantes, una cosa, aparte yo decía, los ventiladores gigantes, la gente se moría de risa, y... Solo por la imagen. Terminamos hablando de los ventiladores gigantes, que estaban entre Madryn y Trelew, cualquier cosa, y eso no estaba pautado. Roberto, la última consulta tiene que ver con el arranque, no es que te despertamos nosotros, y te rompimos este sueño mágico, ¿no? Si no me sentiría culpable. No, justo me voy a despertar. Bien, listo, entonces no me siento culpable, sino agradecido por la charla. Roberto, Petinato. Yo agradecido que pasen a Eva Perón, porque por lo menos va a haber una generación, si hay una nueva generación de los hijos, de los hijos de los políticos, van a... Por ahí alguno va a pescar, aunque sea el estilo, y va a decir, sé emocionar a un pueblo con palabras, y no que la gente me pute en silencio, y diga, qué pelotudez que acabas de decir. Esa es la idea. Roberto, Petinato, muchas gracias por esta nota, te esperamos acá en Comodoro, un abrazo, ¿eh? Allá, diga en el teatro que me lo olvidé, que estoy boleado. En el teatro español. en el español, en el español voy a estar, por favor. Vayan, si no, nos vemos el año que viene. No, vamos a ir, vamos a ir. Queremos fotos esta vez. Vengan. Yo quiero el discurso de Evita, si me podés grabar un CD con los discursos, gracias. Yo te lo llevo en mano, y ahí te lo, Saúl te lo va a entregar, que soy yo. No me las pongas que lloro. No, no soné más, no soné más, Roberto. No, mejor que vuelva esa sonida con el flaco. Un abrazo.